A ver, vamos a arreglar un poquito el sonido, por favor. Está pitando un poquito, está pitando. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Mientras tanto sigo por ti. Y buscas en mí un confidente. Nueva las historias de tu vida. Mientras me vuelvo un loco por tenerte. El amor es así, corazón. Me hizo ver por las noches tu sol, encontrarle fe en el mar y traerla hacia ti sin temor. El amor, la más linda pasión, ya no hay sol que la pueda llevar. Y es por ti que nació esta ilusión, no te vas a escapar. Pero sé que sientes mucho miedo, no quieres volver a enamorarte. Por tu viejo amor y yo tu vida. Eres lo más linda. Eres lo más lindo de mi pueblo. Y presiento que cuando llegaste, siempre te adoyaste de mi vida. Perdóname, perdóname, pero no puedo seguir amándote y te lo salgo así. Perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin. Perdóname, pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin. ¿Cuál será tu sol que me alumbrará para ti? Me contaste ayer que ya me amabas, pero te da mucho miedo decirme Y sospeche que soñabas conmigo. ¿Cuál será mi fin si tú no me puedes amar? Si no eres de mí, será un infierno, tu amor tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón, pienso que crecerá mi final Y moriré con aquella ilusión, el que vaya te puso a soñar Si tu amor no es de mi corazón, dime dónde busco a quién amar Si eres tú mi mejor ilusión, no te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo, no quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor iré a tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo, olvida lo malo que pasaste Ahora puede ser que mi amiga, perdóname Pero no puedo seguir amándote Diciendo tú a mi cual me, perdóname Vamos a ver cómo lo cantan ustedes Yo sé que a ustedes cantan bonito Y con esa fuerza grande Y que se escuche un solo coro, a ver, J. Rey Perdóname Pero no puedo seguir amándote Diciendo tú a mi cual me, perdóname Pero no puedo seguir amándote Diciendo tú a mi cual me, perdóname Pero no puedo seguir amándote Eso Perdóname Pero no puedo seguir amándote Diciendo tú a mi cual me, perdóname Pero no puedo seguir amándote Diciendo tú a mi cual me, perdóname Perdóname, 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 perdóname ¿Cómo no venir dispuesto aquí a entregar el corazón? Si ustedes se lo merecen